Grupo Cero Televisión ¿Sabes alguno? No me estudiaste ningún chiste de extraterrestres, eh No, hoy hoy me pillas ¿No hay? Me pillas el marrón, dame 10 minutos Lo voy a inventar todo yo Vale Voy haciendo tiempo Para que sean nacientes Libro mío El edición te lo llevas Y después lo lees No te vas a creer que es gratis Que hay que leerlo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Elena! ¿Cuarenta y cuantos? ¡Cuarenta y dos! ¡Ah, cuarenta y dos! Tarde que te ensañas, que cuesta mucho cumplirlo Pues yo lo regalo ¿Cuántos? ¿Usted cuánto cumple? ¡Feliz cumpleaños! 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 para que la gente que tiene conflicto con el tráfico, ¿ves? ¿Ves ahí que llegan retrasados? Ustedes vienen a recitar, ¿no? Porque también está el cumpleaños. ¿No se van a quedar el cumpleaños? ¿O yo los he hecho antes del cumpleaños? ¿Cómo? Si nos invitan, nos quedamos, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué ha puesto? Las chingas compraron un montón de cosas para comer. Tarta de zanahoria, sándwiches de remolacha. Son muy... Muy modernas. A mí no me invitan ni a mi cumpleaños, pero nunca puedo ir. Sí, sí. También que me invitan. Ustedes vienen a recitar, ¿no? ¿Tú bien? Yo como me dolió el exilio a mí, ¿no? Esto no es lo que iba a leer, pero lo abrí justo acá, de otro libro. Volver, 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 volver. Hundirme en la lujuria de ese canto. Hundirme hasta no poder más. Dejana, soledad. ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto. Ana María Barleta, saluda. ¿De qué hice? Ana María Barleta, saluda. 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 ¿Qué tal, Barleta? Luego entendido. Bueno. El recital de hoy, no sé quién se lo pidió llamarlo. Pongamos en fuego la mitad. La verdad no sé a quién se lo pidió. Pero resulta que esa es una frase de este libro. Entonces yo dije, si por ahí leyó esta persona este libro o no. Entonces yo decidí leer de este libro que es donde está la frase. Venga, soy bastante, parezco irracional, pero soy bastante lógico. La maestra de literatura, pudiendo ser tan lógico, es tan así. Y yo nunca le pregunté qué quería decir Tarot, si que no arriesgué mi puesto en el mercado. Tan imaginativo. ¿Qué? Creativo e imaginativo. Yo cuando fue era muy creativo. Ahora ya perdí ciertos poderes. Ya escribo solo un poema diario. Te voy a copiar esa frase. ¿Cómo dice? Te voy a copiar esa frase, pero mejorándola para mí, ¿eh? Voy a decir, parezco irracional, pero soy bastante loca. David Cooper, David Cooper. Detrás de la reja de la ambulancia lo llevaban a los pisos, pobre hombre, ¿no? David Cooper, el gran David Cooper, ¿no? Se asomó por la reja de la ventanilla y me dijo, discreción, Miguel, discreción. Que quería decir, la locura, si no te la compruebas, tiene premio. A él se la comprobaron a Lucrillo. ¿Cómo se daba la cabeza contra las paredes, pobre hombre? Yo me ponía delante de él. Yo era fuerte en aquel entonces. Era randós, era algo que era alto, ¿viste? Era un ropero, era. Un armario. Estaban todos los sincronistas de Buenos Aires intentando hablar con él, que estaba encerrado en un hotel. En la habitación de un hotel y lleno de botellas de whisky vacías. Y cada vez que entraba un sincronista le tiraba una botella. Estaba desnudo el hombre. Yo lo único que sé decirle en inglés es el one moment. Entonces, cuando entré, él hablaba en inglés. Cuando entraba, era, buen momento. Y el tipo se quedó todo desnudo. Y yo entonces me desnudé. Fui, lo abracé y el tipo se tranquilizó. Qué barbaridad. Cuando era inteligente, ¿no? Ahora, claro. Ya estoy pasada loca. Mirá una relación. Vino, fue a Buenos Aires, para conocerme. Porque una novia desgraciada que tuve, le enseñó un libro y mi, ¿cómo se llama? Mi dedicatoria. Y el tipo dijo, quiero conocer a este hombre. Se vino de Inglaterra a Buenos Aires para conocerlo. Apareció en la puerta de mi casa. ¿Te acuerdas? Sí. Apareció en la puerta de mi casa un hombre rojo, rojo, rojo. Alto así. Que venía a conocerme. Entonces, después lo llevé a cenar a la costanera. O sea, que si estás en Buenos Aires y no vas a cenar a la que está en la, sos una persona rara. Y el cuerpo se quería tirar el río de la plata. Yo le explicaba, en cartellano y si la otra se lo traducía al inglés, que el río de la plata es un río muy sucio. Que no es el Sena. Nadie se tiró en el río de la plata nunca. Hay petróleo, caca, no es, por favor. Al final conseguía no se tiraron. Pero ya estaba en la barandilla, estaba con las piernas para el otro lado. Qué barbaridad. Se le decía, macho, no, este no es el Sena. El Sena lo limpian para que los poetas se suiciden en el Sena. Sí. O sea, bueno, ya eso no lo hacían, ¿no? A ver, mi nombre. El Sena lo limpian para que los poetas puedan suicidarse tranquilos en el Sena. Así es. ¿No? Para los días más. Hoy escuchamos una canción por la radio que no sé quién la cantaba de Pony. Décalas. Me la mandó Norma. Sí, no, no sé, lo publicaron en Facebook. A ver, ¿no? ¿Te acordás de décalas? Sí, pero, ¿eh? Yo creo que la canción es la línea de Venezuela. Ahora, pero no me acuerdo el nombre. Está muerto, Pony. No, bueno. Ahora puedes enseñar. Se perdió, eh. Se perdió, eh. Sí, como dice una novela que tengo yo, dice, hay ahí y dice, mire suicidar y el tipo le dice, ah, bueno, si te suicidas hoy, mañana no se na' con nosotros. No, eso es un poema de Vallejo. Lo dice Vallejo, no puede. ¿Eh? Es un verso de un poema de Vallejo. Ese. Sí, te suicidas mañana no es que nos conozco. No es exactamente así. Mañana no vas a trabajar. Me llamo la gente, ¿viste? Es muy delicada, es muy delicada, es muy inteligente. Que el poema de Vallejo no es así. No, no, no es prácticamente así. Que el poema mío es así. El poema de Vallejo es diferente. Vaya a estudiar. No, 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 no vaya a estudiar, ¿eh? No, voy a estudiar mucho, ¿viste? A ver si me pasa. Bueno, entonces, primero vamos a cumplir con la idea esta de que la frase está en este libro. A ver si la encontramos, ¿no? Yo creo que está en este libro. Escrito del amor. Está en dos partes. En 1977, 1987. Quiere decir que son cartas, o especie de cartas, o poemas cartas, escrito con 10 años de diferencia. Primero voy a leer los escritos, primero. No, los de... Lo del 77. Querida, me preguntas dónde iremos a parar. Querida, me preguntas dónde iremos a parar. Y yo te contesto, querida, más allá de la dialéctica del cielo y el infierno, soy feliz todo el tiempo. Desde hace unos días, vivir es suficiente. El nuevo estilo no tendrá admiradores, solo apasionados productores o enemigos. Tenía esto, que lo puede haber escrito una mujer o un hombre, cualquiera. Hacer el amor, ¿no? ¿Ven? Esto también lo tengo. Sí, sí. 20 de enero de 1977, Madrid. Todavía no había nacido. El enero no había nacido. No. Ah, ya. Hacer el amor nos haría bien. Imagino esa fuerza y tengo escalofríos. Antiguas vertientes de un verano febril. Podría matarte con esa pasión. Podrías olvidar todo tu pasado con esa locura. Podría, si fuera necesario, ser el uno para el otro. Mi pensamiento, tu carne. Tu carne, el olvido. Paloma de los tiempos, te estaba esperando. Llevaré tu cuerpo junto al mío hasta el paroxismo de las extravagancias. Habrá piel y lagartos para las ceremonias. Serás amada, partida en mil pedazos por los dioses de la imaginación. Hablaremos más por la música que por las palabras. Recorreremos el camino del cielo y del infierno y todavía más allá. Más allá de las praderas de la nada. En la cumbre del miedo y los delirios. En la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutilación. De la mutación. En la cumbre del miedo y los delirios. En la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutación. Donde por fin comeré tu cerebro. Orgía de nervios, sangre de los amantes, dientes desesperados contra la infernal máquina del tiempo. Detengo la comida. Mi corazón no puede más. Necesito verte llorar como una niña. Que tu llanto nos sumerja nuevamente en el mundo de la misericordia. Detengo los vientos de la sinrazón para escuchar tu llanto. Para que tus lágrimas y el tiempo de los océanos se confundan. Oh, al garabía de los amantes. Tus lágrimas fundan sobre mí el último secreto. Gracias. ¿Quién cumple cuarenta y siete años? Yo. Yo de este libro tengo 47 años. Mira qué caso. En 1977. Sí, del cuarenta. ¿Creciente? No. ¿Cómo? Cuarenta y tres años. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, sí. Ah, qué claro. Los del ochenta y siete, ¿no? Te repito que este no será el tiempo de la fe. Tu corazón y mi paciencia agotarán el universo. Soy, quiero decirte, el último cantor, la estirpe del fin. Entre mis piernas, como le pasa a todo el mundo, mi sexo se debate entre la vida y la muerte. Besad, besad interminablemente la frente de los caídos. Que nadie llore una lágrima más. Mi cuerpo ha muerto. Habrá, como te dije, querida locuras, extravíos, mi corazón tirado al borde del camino, mi palabra vacía. Habrá catástrofe y, sin embargo, no será necesaria la fe. El viaje contempla entre sus posibilidades el regreso. El tipo después tuvo que poner la frase esa por las cosas que le dice. Se ve que esto está escrito para la mujer que está con él, que está viviendo con él. Entonces, después, en una parte dice, querida, pongamos en juego la mitad, que yo diría así, perdóname, mi amor. Eso, ¿no? Es una lectura. Me parece una tontería seguir escribiéndote. Sé que no entenderás. Te dije, me importa nada, todo me da lo mismo. Hablaré y haré tallar mi cuerpo contra la opaca montaña. Todo me da lo mismo. Mi vida es el tiempo de los huracanes. Mi mente no es la estúpida maquinita de calcular que tú conoces. Mi mente es el tiempo. Tu cuerpo abierto como el sol. Eso es mi mente. Me alegra que vivamos de cualquier manera. La pasión, ya lo averiguaremos, es el arte. Te amo, te amo y no me detendré. Soy un buscador de oro. Busco una pasión insostenible. Una pasión que te vuelva loca. Un color definitivo para tus ojos. Esta vez te engañaré hasta el final. Tendrás que enamorarte de mi manera de escribir. Perdona la palabra del poeta. Él tampoco nos pertenece. Su voz es la tormenta de nuestra voz. Su canto es el estallido de nuestro canto. El cuerpo del poeta yace a mil kilómetros de profundidad. Es inalcanzable. Gracias. Aplausos. 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 27 de enero de 1977, Madrid. Te regalaré flores, claro que lo haré. Llevaré conmigo, es decir, a tu alcance, frutos de mar y hortensias, masculinidad y feminidad, lo que tú quieras. Pido a cambio tu vida, hasta la última partícula de tu ser. Amarme es poco. Quiero tu última gota de rocío, tu fin de siglo, tu cuerpo maltratado por la duda, tu cuerpo de otoño. Te amo porque no temo tus hojas secas, quiero tu cuerpo reventado por el tiempo, quiero tus historias, la lujuria de tus palabras acerca de nuestra juventud. Y nada más que eso, la libertad no existe. Limpiemos la celda, la puerta queda abierta, da lo mismo. Siempre llevaré conmigo algunos escritos y una violencia inusitada. Sirvo para todo. A cualquier tontería puedo hacerle alcanzar el estado de pasión. Olimpiadas de la coronación, blasfemias contra la mala vida, contra los horarios de la sed. Luz, tus tesoros escondidos no me interesan. Luz, solo amo la luz, el estallido de los soles, el encantamiento de los sentidos. Termino con la farsa. Amo la encrucijada de los destinos, las sombras de la noche, la oscuridad total. Beso tus labios, porque besar tus labios me entretienen. Carmen, se levanta. Estás por ahí sin hacer nada. Abodida. Abodidísimo. ¿Sabéis cuál es el colmo de un extraterrestre? Oh, guau. Que diga que no tiene espacio. Buenísimo. Terrible. Es terrible, la vi. La vi como era fantástica, era fantástica. Vale, seguí tres minutos. Carmen, ese agua lo podemos poner ahora. Otra vez. 11 de febrero de 1977, Madrid. Siete días sin escribirte y fue a causa del dolor. Perdí todos los días, todos los planetas. Me despojé del último recuerdo, solo tu cuerpo florecido entre mis dientes, solo tu cuerpo de paloma mensajera, despedazado por la verdad, por las matemáticas del desorden. El dolor me hizo bien, también es un entretenimiento, un lujo del amor, una muralla más. Volemos sus cimientos, inventemos la nada, el hombre necesita espacio. No hay que temer, la locura está con nosotros. Hueco final, horda de los amantes. 20 de febrero de 1977, Madrid. Después de todo, me hace bien tu amor. Prometo no hacer preguntas acerca de tu veracidad. Tus cuidados para con mi cuerpo mantienen mi piel joven y un cierto arrebato en mi mirada. Te agradezco. Sé también que los movimientos de mi cuerpo se agilizan con tu amor y mi rostro es el rostro de un dios frente a tu asombro. Tus gritos al aire, oh, tus gritos al aire. 23 de marzo de 1977, Madrid. Un mes y días sin escribirte. Solo la luna y sus cuatro máscaras aladas me hablaron de tus profundas vacilaciones. Pará, pará. ¿Saben que la luna es hueca? No, no lo sabías. La luna es hueca y está rodeada de una cosa metalizada. ¿Por qué? Porque se les cayó a los astronautas un objeto de la nave espacial donde iban. Se les cayó y volvió en la luna y la luna sonó como una campana. ¡Pam, dam, 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 dam! ¿Pare? No, pará. No convencidos, los de la NASA, dijeron, no, vamos a propósito a tirar un objeto más grande. Tirar un objeto más grande y libró más tiempo. Por lo tanto, la capa que regula la luna es metálica. Por lo tanto, no se sabe si es natural o es un artificio. Muy interesante, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Después te voy a ir buscando más adelante. Camarero, este filete tiene nervios. Dice, normal, es la primera vez que se lo comen. A ver, en sigamos. 23 de marzo de 1977, Madrid. Me creen casi todos los días. Un mes y días sin escribirte. Solo la luna y sus cuatro máscaras aladas me hablaron de tus profundas vacilaciones. Vi tu cuerpo en el paroxismo del temblor. El temblor máximo. Temblor de los temblores. Temblor de los temblores. Agitación medular violenta entre mis dientes. Desmoronamiento final. Un mes sin escribirte y sin escribirle a mis amigos. Un mes real, hecho de carnes y promesas, flujos y orquestas de violines para los amantes en el descubrimiento del ser. Tu silencio y mi desordenada respiración hicieron posible durante este mes la literatura. Solo la poesía y los ascos del gusto fueron posibles. Solo la mentira de tus ojos clavados en mis ojos. Solo tus palabras de amor en los últimos momentos. Bruja del dolor. Loba de los aullidos. Solo tus palabras de amor y tu locura por los gritos en el momento de morir. Dice, me da usted trabajo y dice, ¿quiere dejar dinero? Dice, ¿cómo que quiero dejar dinero? ¡Quiero trabajo! Dejar dinero. Dejar dinero. Dejar dinero, claro. Mira, esa cayó ahora. Siste muy bueno. 47 años. Las cosas que yo hacía hace 47 años. Mira, la poesía. Era un genio, ¿eh? Hace 47 años. Todavía no ha sido así. Por muchos años. 23 de marzo de 1977, Madrid. Reconozco, querida, pido perdón por las palabras que dañaron tu sensibilidad. Reconozco, querida, pido perdón por las palabras que dañaron tu sensibilidad. Reconozco haberme equivocado contigo. Ora, pronobis, mi señora, el amor existe. Mi escritura es mortal. Vive en tu cuerpo. Las últimas tripas de la razón entre mis dientes. Te amo. Perforo tu cuerpo. Perforo tu cuerpo. Busco entre tus nalgas el gusto final. La barrera del odio. ¿Dónde están los suicidios? Amada, que vengan a mí. ¿Dónde la sangre de los amantes? ¿Dónde los infiernos? El amor no existe, querido. Se trata de saber. Soy la reina de la bondad. Envuelme en tu capa. Besa mis anillos. Mírame. Horas de recogimiento, querido. Es necesario que la muerte no sea una sorpresa. Duerme entre mis piernas. Es necesario multiplicar la carne y los defectos a las palabras. A las palabras se las lleva el viento. Deseo. El único deseo, un hijo tuyo. Un diamante en las entrañas de la bestia feroz, de la vaca triste. Un hálito de inmortalidad para mi cuerpo. La cuarta dimensión existe, querido. Huyamos del mundo. Tengamos nuestro nido de amor. Donde todos, con todos, para que el Señor ame la belleza. Metamorfosis general, para que el Señor ame la belleza. Soy todas, amado. Soy el viento polar y el arco iris de los sueños nupciales. Mi sexo es perfecto. El azar lo hizo clandestino. El azar lo hizo tuyo. Muere en él. ¿No lo encontrás un medio apasionado a este Señor? Sí. Cuarenta años. Mirá, atentemos contra la más pura. Pongamos el ruido a la mitad. Ahí está. Después de este poema, ¿verdad? Después de este poema viene la frase. Primero este poema. Leer el poema y después la frase. Vale. A ver si le encontramos sentido al universo. Sí. En el propio centro de sus tripas. 23 de marzo de 1977. Por la tarde, Madrid. El encuentro de la mañana fue desastroso. Un mes, tiempo suficiente para torcer una vez más mi destino. Para que confundieras definitivamente mi escritura. Para ensangrentar sin piedad todas las combinaciones. Orado las piedras, busco desesperadamente otro destino para los hombres. El desierto o la mutilación de los encuentros son dos formas de vida que no me interesan. Demasiada pasión. El desierto o la mutilación de los encuentros son dos formas de vida que no me interesan. Demasiada pasión. ¿Y esta frase, el título cuál es? 24 de marzo de 1977, Madrid. Atentemos contra lo más puro. Pongamos en juego la amistad. Atentemos contra lo más puro. Es la que va a hacer. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? Es, eh... Atentemos contra lo más puro. Pongamos en juego la amistad. La amistad atenta contra la pureza. La amistad atenta contra... No, yo creo que es elegir quién va a hacer el camino con uno, ¿no? Entre los amigos. Que la amistad no existe. ¿Qué es? Es un ideal. No sé, son los ideales de lo que se quiere. Es un contrario. Sí, pero está diciendo que pasó por el amor. Bueno, en ese caso el amor tampoco. Es una cosa que se hace. Sí. No hay que vengar al paro, ¿no? No hay que ir al supermercado para ver ni un kilo de amor. No hay que hacerlo constantemente, porque si no se acaba la amistad, no se acaba el amor. Te trabaja poco, ¿no? No. Porque no tengo muchos amigos y muchos amores. Bueno, esto es bueno, me chavo. Y te vas. 24 de marzo de 1977, Madrid. Sí, pero ahí, en todo, en todo, en todo, en el mismo mes. Hoy amé tus amores. Azulejos del terror, malvas de la quietud. Tus épocas de dolor en el bajo vientre. Tus épocas de dolor en el bajo vientre. Gusanos de la noche. Millones de gusanos estallando para calmar tu sed. Y te pido perdón por todos los excesos. Son inevitables. Quiero cantar y me salen ronquidos sordos. Notas salvajes. Humus encantados. Blasfemias. Quiero las más puras blasfemias para el amor. Alta espiga de mayo. Te segaré. Moriré en tu pan. 29 de marzo de 1977, Madrid. Mira, haberte dicho... Haberte dicho que nuestra conversación terminaba con mi último escrito me hizo mal. No habrá final para lo que recién comienza. Esta vez yo besaré tus labios. Esta vez yo marcaré el ritmo de la locura. Y no esperes una locura tradicional. Nada de escándalos. Nada de actos en la vía pública. Silencio y noche perpetua para los amantes. Silencio y perfumes del silencio para el acto final. Que todo sea cuerpo, olor y sangre. Amadas besándose los cabellos. Ahogando los gritos de horror contra mi piel. Amo por sobre todo los estremecimientos. El estallido de las caderas. El silencio final. El mismo se ve que en esa época le daba el amor, ¿no? Es que son escritos del amor. A ver. 1987. Vienen los otros escritos 10 años después. Y que está dedicado a mis competidores por el amor de Madrid. Gracias. Dedico este libro a mis competidores por el amor de Madrid. A los volcanes entontecidos con mi canto. A la pureza vivificante de todo lo nuevo. Mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos, el movimiento sideral perenne de mi voz. Querida, no habiendo encontrado después de intensa búsqueda el tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales para que puedas alcanzar en más oportunidades un estado creativo gozoso, he decidido, ya lo ves, que ese tiempo sea el tiempo de la escritura. El encuadre. Estas páginas blancas donde te diré, donde te iré diciendo del otro su mensaje. Perdón. Es un otro con mayúscula y dice, donde te iré diciendo del otro tu mensaje, de otros para otros, hundiéndose en la niebla acústica que producen las palabras y sus esotéricas combinaciones. En el decir de Freud, haremos el amor seis veces por semana, en principio, porque después vendrán los largos seminarios donde estaremos todo el día juntos y los grandes congresos internacionales donde nos reuniremos con el mar. ¿Te das cuenta? Tú, yo y el mar, como si el mundo fuera esa belleza. Y volveríamos a nuestra ciudad, a nuestros hogares, y cada vez seríamos más jóvenes y aún más hermosos, y terminaríamos sepultados vivos. Y ahí, lo siniestro, por un millón de palabras en varios idiomas y sus combinaciones perfectamente engarzadas al azar. Sé, me has dicho, que tus intenciones son alcanzar del corazón su centro, hurtir en el propio corazón del hombre una maniobra que, aunque en ella se rompa el corazón, atestigüe tu presencia en el mundo. Hablar tiene el encanto de no hacer, y ahí tu maldición, porque no hacer no se consigue con el cuerpo, sino con las palabras. Tendido sin mirarnos, porque los ojos son los que ponen colores a la muerte, sin ojos no hay posibilidad de engaño, la muerte siempre es negra. Tu cuerpo muerto, tendido y vacío, solo forma y belleza, tratando de alcanzar, sin conseguirlo, ese otro cuerpo, también muerto, mi cuerpo, a tu lado, pleno, condenado por tu carencia a poseer lo que le falta. Inalcanzable cuerpo muerto, por ser tu propia voz su canto, voz de tu voz, palabra de tu palabra, enredadera, atada, sin piedad, sobre ti. Querida, intrigado un destino que me dispara lo mejor, lo más grande, te escribo, para que no piense que riquezas y formas me han separado de ti. Oh Dios, a los encantamientos más puros, espejismo todo real, te llamo querida, porque así es de saber que te amo, y nadie andará diciendo por ahí que nuestra relación fue vana, o que nuestros besos no eran lo más puro del amor. y si hundo mis manos en tu vientre, es para definir la situación con mayor claridad. El hombre vuelve a la tierra, y en la tierra se consumen miles de historias que no han sido publicadas, por eso te escribo, para que la serpiente de la duda anide para siempre nuestros corazones, un poema para que nuestros cuerpos sean inmortales en ese silencio del amor, o un gran amor, tal que alguna vez inmortalice algún poema. Oh querida, querida, cuántas veces me demormé en tus labios, a veces, llevado simplemente por las horas del día, caía sobre ti, amada, desde grandes alturas, siempre en medio preciso de una frase, sin saber lo que quería decir todavía, pero intuyendo de sesgo algún final. Siempre me faltaban palabras, siempre había algo indecible entre nosotros, no era el sexo, sino la historia sangrante y cruel que lo hace cantar. No eran de carne nuestras historias, aunque se grabaran sobre nuestro cuerpo. Cuando amanecía, tus brazos quebraban sobre la lluvia, y un llanto infinito nos acogía para morir. Cuando amanecía, la luz nacía a prisas nuestra soledad. ¡Gracias! 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 Vení, mirá. ¿Ves lo que pasa? Mirá. Este, pero después... ¡Ey! ¡Que vamos de la... de la 56 a la 42, dices! Querida, usted ya se dio cuenta, soy una paloma despedazada por pequeños deseos infantiles, por mi ambición extrema de tenerlo todo para mí, soy la que sufre en vano, el dolor ardiente de la noche y también de la mañana, cuando consigo alejarme de mí me sigo viendo a mí misma, retorciéndome con ganas de hacer pis, temblando de miedo, sintiendo que le estaba transmitiendo mis perversidades. Porque yo soy perversa, ¿no se dio cuenta cómo me duelen las tetas cuando lo miro? ¿No se dio cuenta de que después de hacer el amor soy la hiena capaz de comerse a sí misma para que nadie la vea sonreír? ¿Sí? Soy incurable, doctor. En el centro propio de su inteligencia de la vida, un cáncer maligno, su pequeña nenita enamorada, le envía de regalo esta hermosa mierda tallada para usted. Espero que usted sepa interpretar apropiadamente mi desacuerdo con su lengua materna, cuando pretendo insinuarle que sin ayuda usted no podrá ser famoso o tardará mil años. Mi vértigo, doctor, lo ayudará a crecer. Mis ansias por las pasiones celestiales lo ascenderán al cielo. No tema, doctor, soy una hembra poderosa. Mi madre vive en mi dolor, abierta a los perfumes de la muerte. Querida, entregado a un destino que me depara lo mejor, lo más grande, te escribo, para que no pienses que riquezas y famas me han separado de ti, oh diosa de los encantamientos más puros, espejismo todo real. Te llamo querida, porque así han de saber que te amo. Y nadie andará diciendo por ahí que nuestra relación fue vana o que nuestros deseos, que nuestros besos no eran lo más puro del amor. Y si hundo mis manos en tu vientre es para definir la situación con mayor claridad. El hombre vuelve a la tierra y en la tierra se consumen miles de historias que no han sido publicadas. Por eso te escribo, para que la serpiente de la duda anide para siempre en nuestros corazones. Un poema para que nuestros cuerpos sean inmortales en ese silencio del amor, o un gran amor tal que alguna vez inmortalice algún poema. Oh, querida, querida, ¿cuántas veces me desmoroné en tus labios? A veces, llevado simplemente por las horas del día, caía sobre ti, amada, desde grandes alturas, siempre en el medio preciso de una frase, sin saber lo que quería decir todavía, pero intuyendo de sesgo algún final. Siempre me faltaban palabras, siempre había algo indecible entre nosotros. No era el sexo, sino la historia sangrante y cruel que lo hace cantar. No eran de carne nuestras historias, aunque se grabaran sobre nuestro cuerpo. Cuando amanecía, tus brazos se quebraban sobre la lluvia y un llanto infinito nos acogía para morir. Cuando amanecía, la luz hacía trizas nuestra soledad. Gracias. 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 Diego. Oscar Mendizábal. Hola, Mendizábal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? No, no. Tampoco ahora. Vamos todos que ganamos, Mendizábal. Vamos todos que ganamos, Mendizábal. Vamos todos que ganamos, Mendizábal. Este no sé, es una reflexión que tendrían que hacer todos, ¿sí? Que vamos a leerlo a coro. Un año más que importa, como vino será. Este año publicaré varios libros. Tengo que tener una ambición que me aleje de mí. Algo que, puesto en el mundo, pueda interesarme lo suficiente como para beber la última copa, bailar el último vals y ponerme a trabajar como un condenado. Fumo sin saber que lo hago y el humo me lleva por el camino siempre indeterminado. Me detengo en la voluta de humo y cuando escribo aún, el humo tiembla delante de mis ojos como si fuera una mujer enamorada. Fumo otra vez y una vez más sin darme cuenta para dejar pasar las horas, para darle tiempo a las palabras que se deseen entre sí de una manera brutal. Un verso de esos que la humanidad guarda para siempre, que lo brutal no sea el verso, sino su permanencia. Nadie era dueño de sí cuando nos mirábamos. Aplausos Bendizaba el Oscar, dice, viva Perón. Bueno. Muy bien. Bendizaba. Menos mal que lo dijiste así. Así no te descompones a la noche. Acá hay una historieta, una historia. A ver. ¿Querés más? A ver. Es muy fuerte, no sé si estás en esa edad. Gracias. 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 Querida, he sabido por tu madre que te gustaría que antes de fin de año rocemos las aristas del espanto. Por tu madre. Quiero decirte que la familia es un hecho concreto tal que sin familia es como una ciudad sin agua. Es imposible vivir sin ella. O se la lleva afuera o se la lleva adentro. Quiero decir, ahora, para evitar términos tan sugerentes entre nosotros como adentro y afuera, que la familia está presente en nosotros como forma de modelo ideológico social o bien, está consolidada como modelo ideológico inconsciente. Seré, te lo prometo, antes del acontecimiento entre nosotros del verbo enamorado, el arrebato perfecto de una mirada. Tu madre enamorada, encandilada por tu belleza, enajenada de poder transformarte según su algarabía, en su falta, su hombre, su deseo, o peor todavía, su envidia, su desprecio, su lejanía. Antes del fin de año, mi pequeña, quiero hacerte saber que ya no volveremos a estar los dos a solas. El tiempo, para entonces, habrá partido nuestra razón de ser. Un pozo de silencio, el tiempo entre nosotros, mi deseo, arrancándola brutalmente de mis brazos empobrecidos ahora por su ausencia. Aleja su mirada de mi mirada, empobrecida ahora por su lejanía, y estrella tu mirada querida contra la que no habrá en tu aurora, ni aún después de los grandes acontecimientos, contra lo que no podrá ser tu forma, ni aún después de las más bellas poesías. Mutilado, porque mi cuerpo es otro que tu cuerpo, desprestigiado incluso, para tu mirada detenida por el horror de mi ser, impotente de ser mi cuerpo y mi palabra, mi forma y mi sentido, tu mirada helada en un rincón del alma para siempre. Por el horror de mi ser, impotente de ser, exactamente, tu imagen deshilachada en el espejo negro de la muerte, en el espejo muerto del negro silencio, en el silencio muerto y negro en el espejo, en el silencioso espejismo negro de la muerte, donde tus caderas comienzan a bailar al ritmo de la cumba. Negra de magia, abierta, silenciosa, al sonido espectral de los tambores, delicada y altiva, como una rosa entreabierta puesta en su lugar, insolente, enamorada de ti misma, y todavía, antes de desear, te abrazas a la muerte, para no morir nunca, condenada, tu silencio es negro. Tu silencio es la señal que te quedó en el cuerpo de aquel abrazo con la muerte, para no morir nunca, para nunca desear, para nunca ser otra que tu voz. Y no queriendo llegar muy lejos, o por el contrario, quiero decirte, que ponerte a llorar, enfermarte gravemente, o enamorarte de algún desconocido, no te servirá de mucho. A menos que puedas entender que tus resistencias, cuando lo nuestro se trata simplemente de una conversación, siempre son exageradas. Recuerdo que la primera vez que me animé a decirte, rodeado de precauciones, que era bonito conversar contigo, te pusiste a llorar al estilo de las lloronas sicilianas, interrumpiste el encuentro antes de tiempo, e intentando pegarme con la cartera en la cabeza, golpe que esquivé con un paso atrás y un directo a la mandíbula, me dijiste con rabia, usted es un desgraciado. Al otro día, volviste encandilada, por la posibilidad de poder sentir y expresar esos sentimientos. Mientras te desnudabas, pedías perdón por lo del día anterior, y tus manos al borde del silencio, me dijiste, usted es un hijo de puta. No sé por qué se lo digo, pero me hace bien que sufra, sépalo, soy la peor de todas, tengo sarna, voy por la vida enarbolando mi fracaso, su fracaso, doctor. ¿Se da cuenta? Conmigo no puede nadie. Yo soy la flema ardiente del deseo, y no sigo adelante, porque tengo miedo de que usted me aumente los sonorales. Bendizaban dice, maestro querido, lo veo hecho un pibe. Estoy un poco rejuvenecido con esto del peronismo y todo. Estoy un poco preocupado por nuestra Europa, querida Europa, la inventora del hambre y de la guerra. Estoy un poco preocupado. ¿Se viene abajo Europa no parece? ¿Eh? ¿Se viene abajo Europa? No entiendo. ¿Se viene abajo? Se viene abajo. Se está viniendo abajo, sí. Sí, porque, más que una crisis económica lo que viene ahora, es una crisis de valores, una crisis moral, una crisis ética. Sí, tiene razón el juicio, sí. Perdón. Perdón. Sí, es así, sí. Yo en unos escritos de hace unos años, vaticinaba para este momento, una gran crisis económica. Me equivoqué, pero apenas, porque va a haber crisis económica. Pero lo que él veía grande en aquel momento, es lo que ahora veo con más claridad, que es moral, es ético. ¿No? Bueno. No, la poesía es un mundo, ¿eh? Por eso que yo siempre digo, la poesía no viene a arreglar este mundo. ¿Por qué? Porque ella es en sí misma, un mundo diferente, ¿no? Igual. Yo soy el que se hunde silenciosamente en mí, para que pueda jurar. Qué interesante, porque después tengo un verso acerca de los maestros. Un maestro no solo debe enseñar a leer y escribir, sino que un día tiene que detener su propio crecimiento para que un niño se haga hombre. a ver si aprende algo así. ¡Gracias! A ver si aprende algo. A ver si aprende algo mal. A ver si aprende algo. Mira, 10 años hace que estoy en Madrid, ¿a ver? Por favor, válike. No me... No tal que no termina de regar, a ver... Toma. Ve fuerte, eh. Querida, a medida que voy entendiendo lo que nos pasó, lo que hice que pasara con mi vida en Madrid estos 10 años pasados, me quiero morir. Cada vez más, y sin embargo, no sé que no lo haré y con el tiempo terminaré recordando con cariño y benevolencia a mis torturadores. Algún poema rendirá homenaje, también al mal. Ya verás, cuando termine de desnudarme, también saldrán corriendo, pero esta vez impactados por mi pureza. Nunca he sido tocado sino por mí mismo. Cuando ella me besaba, en realidad besaba la imagen que yo proyectaba, amándome sobre ella. Siempre mentí, querida. Siempre engañé. Nunca dije exactamente una verdad a nadie, ni a mi madre, ni a Dios. Y si ahora quieres que te diga la verdad, te la digo. He mentido siempre. Y no puedo ya sino mentir. El no decir del todo, el decir a medias, decirlo pero metafóricamente, decir diciendo otra cosa, enredar, enrollear, desrealizar, forma parte fundamental de mi estilo. La palabra me había comido el corazón. Llegué a ser una llanura infinita de sinsentidos. Habían desaparecido las normas que mantenían unidas las palabras a otras. La precisión dependía de imponderables. La belleza de las árboles. Después, me encontré con un montón de cocodrilos, y les dije cómo era que se hacían los versos, y los cocodrilos me dijeron que sí, y se comieron todos los frutos que yo había conseguido reunir cerca de mí. Después, pretendieron escribir y se hundieron, sin más, en sus remordimientos de cocodrilos. Estoy vivo, estoy vivo, y eso es lo que cantaré. Se trata de llevar la relación adelante a cualquier costo. Así me lo había dicho ella en la primera entrevista. Después, fue duro explicarle que así no se podía vivir. Alguien, de los dos, tendría que reconocer algún día que nos equivocamos mil veces y que no sería justo decir que hicimos las cosas bien. Aunque estemos contentos, aunque el hecho de haber sido derrotados nos haga mucha gracia, sería injusto decir que hicimos las cosas viejas. Yo soy el hombre que se comió la almeja envenenada con radiación atómica, escupo isótopos como piedras brillantadas de locura, tengo en mi alma espinas asesinas luces de ceguera. Soy el arrebato final de un envenenamiento masivo, el cristal más puro, la partícula más sangrienta. Huyamos hacia el sur, me dijo una tarde, con la boca helada y todavía, antes de morir, huyamos hacia el infierno, mi amor. Yo, en estas ocasiones, no le decía nada. Después, por su insistencia, le cantaba al oído canciones orientales y le metí el dedo medio en la vida y mi cadencia la llevaba a los límites del amor, y Oriente Medio reventaba en una guerra tan importante y tan estúpida como todas las guerras. El dedo medio en la vida y mi cadencia la llevaba a los límites del amor y Oriente Medio reventaba en una guerra tan importante y tan estúpida como todas las guerras. Ella, en penumbras, vigilaba por el sonido todos mis movimientos. Yo no sabía qué hacer, seguir escribiendo o morir en sus brazos, y por fin le dije muy entusiasmado, ¿por qué no estudiamos duelo y melancolía? ¿Por qué no estudiamos duelo y melancolía? Ella no quiso aceptar bajo ningún concepto que yo me cortara las manos delante de todo el mundo. Tus versos, me dijo, son como puñales de fuego y de locura, como puñales abiertos en mil cataratas de volcanes, puñales como enamorados dragones infinitos, lenguas de fuego enloquecidas contra la helada muerte, arrogante y quieta. Tus versos, puñales arrojados sin ninguna compasión, con puñales de fuego contra la inmensa bestia blanca y helada. Gracias. Aplausos 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 Estoy hablando ¿Qué hay de comida? No, no, pero no quiero comer Quiero ver qué hay Hay muchas cosas Hay comida árabe Famones ¿Comida árabe? ¿De dónde la trajeron? Del restaurante aladino Comida de esta minita dormida Sí, a ver si me la prestan un rato Alicia, un día de esto Que le quiero enseñar a dibujar caras Que es una cosa muy sencilla Y que ella a esta edad Puede aprender cualquier cosa Con un lapicito así al lado de ella Le voy así, así Mirá, mirá Esto es una cara Así que ya lo voy a hacer Bueno